Hola, bienvenidos a nuestra sección La Cápsula, que es nuestro espacio dedicado a los libros. En esta oportunidad traemos una obra del maestro Carlos Augusto Morales, El Diablo Burlado, precisamente esta novela de la editorial SIC, de la Casa del Libro Total. Esta es una obra completa y absolutamente pícara, totalmente iconoclasta, que plantea la historia de un personaje que sueña con el mundo de las letras, que desea convertirse en uno de los grandes escritores muy al estilo del afamado premio Nobel colombiano. Para lograrlo, tendrá que vivir una serie de insólitas situaciones y apoyarse nada más y nada menos que en aquel personaje oscuro y lleno de tinieblas. ¡Gracias!